Un equipo, Marta, que está haciendo historia, nos está dando que hablar y para ello, de esa historia vamos a hablar con su capitán, que ya nos acompaña esta mañana, Eduardo Fernández Caldas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana. Oye, muy buen arranque de temporada, ya son cuatro victorias las que suman en 11 partidos y además, pese a esas derrotas, pues peleándolas, ¿no? Hasta muy al final en muchos de esos partidos. Pues sí, la verdad que muy contentos porque al final están saliendo las cosas, estamos mejorando temporada a temporada y sobre todo en sensaciones que competimos partidos que sobre la base pensamos que no íbamos a estar y hasta el último minuto estamos ahí y por un detalle o por varios detalles no nos trajimos los tres puntos a la isla. Como decimos, son cuatro victorias ya, muchas más, ¿no? Incluso sumando los años anteriores, Eduardo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que hay distinto este año para que haya esa evolución? ¿Esos buenos resultados? Pues al final tampoco es que sea un botón, ¿no? Como que digas, este año es bueno, sino que hay un trabajo detrás, siempre pues es complicado competir en la máxima categoría del deporte al que te dedicas y al final vas trabajando temporada a temporada, vas cogiendo mejores sensaciones, los jóvenes ya no son tan jóvenes, viene al ver y al final pues todo hace como un compendio perfecto para que vayas ahí subiendo escaloncito y a la que compitas, ¿no? Por eso esta temporada pues creo que se pueden ver frutos. Creo que has nombrado ahora uno de las personas claves quizá, ¿no? En este proceso de madurez que hablas del equipo que es Albert Español. También un trabajo anterior, ¿no? Con David Rivas y muchos de los jugadores, por ejemplo, tú que llevas muchos años en el club. Ha sido importante también centrándonos en él, la figura de Albert Español, ¿verdad? Claro, al final Albert, pues a ver, para nosotros siempre ha sido un referente en nuestro deporte, incluso creo que ha sido de los mejores deportistas que ha dado nuestra disciplina y que él venga a nosotros pues es extremadamente positivo para el club. Pero luego por otra parte, como bien dices, estamos extremadamente orgullosos de que haya venido aquí porque eso significa que hay algo que se está haciendo muy bien. Entonces al final él ha encajado muy bien y nosotros con él y entonces al final también ayuda la dinámica positiva del equipo. Y también que se está haciendo, Eduardo, que esos resultados positivos de los que hablamos harán que disputen por primera vez en su historia en febrero, creo, la Copa del Rey, ¿verdad? La pudimos competir hace cuatro o cinco años, pero no fue tanto por méritos deportivos, fue porque la organizamos el primer año en División de Honor. Y ahora este año sí que ya incluso a dos o tres jornadas antes de que sacaba la primera vuelta, matemáticamente no nos pudimos clasificar para la Copa del Rey, que es ahora a principio de febrero en Barcelona. Bueno, toca ahora este fin de semana centrarse en la visita al San Andreu, un equipo que está un poquito por encima de ustedes, pero no sé si lo ves asequible para poder rascar algo en Cataluña. A ver, es un equipo que compite en Europa, ¿vale? Para competir en Europa ya tienes que ser extremadamente bueno, tienes que tener una muy buena plantilla. Y aparte es un club muy grande de los de Barcelona de historia, ¿no? Bueno, vamos a ir, en casa le ganamos a la ida, en el partido de ida, también creo que los cogimos, ellos venían de jugar Europa, nosotros muy motivados y también se tienen que dar una serie de factores que también ayudan a los tres puntos, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, a jugar y a lucharlo. No daremos nada por perdido hasta que el árbitro pite el final y lo intentaremos, eso está claro. Seguro. Oye, Eduardo, hablando un poquito de ti, creo que son diez años, ¿no? Diez temporadas las que llevas en el club. Cuéntanos un poquito cómo has visto la evolución del equipo y, bueno, tú también individualmente, cómo te has sentido en esta trayectoria. Pues la verdad que lo he disfrutado mucho, ¿no? Y encima cuando vas llegando ya a tus últimos años, pues intentas sobre todo como memorizarlo bien para recordar, ¿no? Porque al final es lo que te llevas en un deporte amateur o un deporte minoritario, si no son las experiencias, las convivencias, los compañeros, los entrenadores, las victorias de uno, esas cosas, pues. Pero sí, al final el club me ha dado muchísimo como persona, como familia, tengo amigos íntimos dentro del club, tengo familia incluso dentro del club y al final, pues la evolución también te deja como tranquilo, ¿no? Porque dice, bueno, ya me puedo ir retirando o dejándolo de un lado porque veo que hay una estructura, hay un club, ahí se mantienen las bases de familia, de desportes minoritarios, de todos juntos. Entonces, al final, muy contento con ese tema. Me dijeron en el club preguntando alguna cosilla de ti. Pregúntale cuándo se va a retirar porque al final siempre renueva una temporada, renueva una temporada, todavía le queda, vamos, hilo a Eduardo. Pues al final eso, pues yo diría, al final dependerá de Albert, ¿no? Desde aquí a ver qué me dice, ¿no? Desde el final de temporada, pero yo al final, mientras pueda ayudar y sentirme importante en el equipo y vea que aporto, ¿no? Es complicado también para un deportista dejarlo, ¿no? Yo no sé si se han parado una vez a pensarlo, pero es un cambio drástico en la vida que mucha, no es miedo, pero es como un vacío ahí que te da respeto, ¿no? Entonces también, por eso siempre renuevas una temporada más o ves jugadores que siguen de veterano, ¿no? Incluso, entonces, no lo sé, digamos que... Seguramente, aunque a lo mejor no sigas dentro del agua, sí que vas a seguir ligado de alguna forma al Club Natación Echeide, ¿no? Eso es ya más difícil dejarlo. No creo que tampoco somos muchos, ¿no? Aquí en este deporte y no sé si el club a lo mejor diga, bueno, pues no, supongo que necesitará gente siempre en todo momento. Yo encantado, ¿no? Me encantado de ayudar, de colaborar, porque al final es lo que me apasiona y me gusta. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo Fernández Caldas, por acompañarnos esta mañana y toda la suerte, ¿no? Para lo que resta de temporada. Muchas gracias. Gracias.